¡Hola! ¿Qué tal, gente de Litus? Lusas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en estos días de fiesta? Espero que todo ande bien por ahí, que mi Dios lo haya protegido a cada uno de ustedes para que disfruten de este épico sorteo. Bueno, solo vamos a sortear a Chichibarleta, pero... Es algo épico. Bueno, mi gente, vamos a hacer esto un poquito rápido. No vamos a durar 10 minutos. Espero que esto dure menos de 5. O sea, espero que no dure tanto. Solo vamos a hacer el sorteo. Así es. En el video de hoy vamos a sortear lo que es la Chichibarleta. Muchas personas ahí en los comentarios habían comentado que querían participar. Pero no todos hicieron los pasos correctos para participar. Pero como estamos llenos de misericordia, vamos a poner a los que comentaron el video donde anuncio el sorteo definitivamente y los que comentaron el video que había puesto en la descripción. Así que vamos a ponerlo a todos en la tómbola para que participen y pues tengan oportunidad para mí sería un inmenso placer que lo gane uno de los suscriptores que siempre están ahí comentando, que siempre me escriben por el messenger. Para mí sería lo más épico. Pero aquí no hay excepción de personas. ¿Por qué? Pues porque será como una tómbola y yo voy a sacar a un solo ganador que será el que se va a ganar esta épica Chichibarleta. Como la ven aquí con todos estos colores y además que está firmada aquí por mí pero con nombre de suscriptores o sea que es una chichibarleta que tiene un inmenso valor en lo que es esta comunidad de chichibueros. Nada, como la pueden ver esta es la que vamos a sortear. De hecho viene con cola buena, con cola para volar y además viene con un pote de hilo. Un pote de hilo que ahora mismo que cuando hicimos el tirapoca cerro no me acuerdo donde puse el pote de hilo pero lo voy a buscar o sea no está perdido. Así que ella viene con esa cola y viene super nítida o sea es una chichibarleta hecha por mí épica, 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 épica y no sé qué más decir acerca de esto. Bueno, aquí tengo los nombres de todos los que están participando. Como pueden ver aquí. Tenemos 18 participantes como pueden ver aquí. Como pueden ver. Como pueden ver. Como pueden ver. Como pueden ver. Antes de continuar con el sorteo voy a enviarle saludos a todos. A todos les voy a enviar un saludo. Por si acaso alguno no gana pues por lo menos tenga algo épico en este sorteo que es saludarlo. A Bikinia Morales. Como se ver un saludo también a Lecer Alcántara. Ashpro21. Puprop. Kevin Sabino. Andrey Tej. Yonayker Pérez. Emmanuel Batista. Esio Valencio. Un saludo para Denny Nicasio. Euris Almos. El Jesús Fred Friedrich. De Oscar Donato. Deiner Mendes. Y la última. Catherine Martínez. Estos son todos los saludos. Espero que tengan suerte todos chicos. Ahora. Tenemos aquí. Una tijera. Ok. Ok. Aquí están todos los participantes. A partir de ahora el video no va a tener corte. Porque vamos a hacerlo de una manera súper 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 épicamente transparente. Y espero que todos pues tengan oportunidad de ganar. Vamos a recortarlo. Transparente. 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 Ahí. Mientras voy haciendo esto. Quiero mostrarle. Lo que es. Una. Una chichiva que me envió uno de ustedes. Una estrella que estaba bien épica. De hecho me dijo que se le había enganchado en una mata. Pero me gustó mucho porque. Es una estrella. Y se ve como una estrella que está dentro de. O sea una estrella dentro del diseño. Yo no sé ni cómo explicar. Y miren Blay dónde está. Esa estrella me la enviaron. Me la envió uno de ustedes. Así que. Nada. Me gusta mucho de verdad. Y aquí estoy haciendo lo que es el sorteo. Aquí están todos los participantes. Como pueden ver. Vamos a recortarlo. Aquí lo ven. Ven ahí están todos los participantes. Vamos a recortarlo. Eso no vale. Eso nada me un papelito. Ahí está. Ahí está. Veanlo ustedes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. y 18 ahí están todos los participantes ahora vamos a utilizar esto que está aquí que está vacío como pueden ver acabo de improvisar una mini urna pero bueno, aquí están esto está vacío y aquí vamos a echar todos los nombres como pueden ver vamos a echarlo todo aquí se me cayó uno se me cayó uno, lo voy a echar aquí y vamos a aplastarlo un poquito para que puedan entrar ahí todos y vamos a mover y el épico ganador de lo que es la chichiguarruleta es se me cayó uno se me cayó uno, lo voy a entrar el ganador de la chichiguarruleta es voy a cerrar los ojos y lo voy a sacar lo voy a sacar uno, uno, uno es aquí está este es el ganador de lo que es la chichiguarruleta quien es quien es quien es quien es así está voy a leerlo ahora voy a poner esto por aquí y lo voy a leer Caterine Martínez ese es el ganador ese es el ganador de lo que es la chichiguarruleta probablemente Caterine no sea pues no sea el nombre del chico que ha comentado el video pero si tendría Caterine no sé cómo explicar probablemente no sea Caterine la autora de la cuenta o quien haya hecho el comentario pero el chico que va a ver este video Caterine Martínez acaba de ganar este esta esta chichigua déjenme ver déjenme buscar en 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 los comentarios a ver esta ha sido nuestra ganadora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Caterine Martínez ok wow ok 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 aquí está vamos a ver como puede ver como podemos ver ahí es un chico que tiene 9 años en su foto de perfil se ve que está con su mamá así que yo le voy a escribir ahora en el comentario y le voy a decir acaba de ganar la chichigua ruleta así que él o la ganadora ha sido Caterine Martínez así que espero que me voy a poner en común en contacto con él o con ella para que me dé su dirección a ver si espero que sea dentro del país que si es fuera del país pues sería algo más épico porque podría experimentar lo que es el envío pero si es aquí también sería épico así que nada Caterine Martínez espero que sí que Caterine bueno nada chicos espero que disfruten tu premio y esto ha sido todo por este video chicos ha sido todo por este video espero que le haya gustado mucho en realidad me gustó hacer este sorteo como pudieron ver fue un sorteo súper épicamente transparente y nada espero que la disfruten además aquí está ese chihuaharuleta esto era lo que estábamos sorteando con cola de mosquitero ya la estoy extrañando es mía ya la estoy extrañando porque en realidad fue algo que hicimos todos juntos y y nada eso aquí están todos los nombres de los chicos que se quedaron hasta el final del directo de este chico que fue Félix Cris Steven Ernesto Ezequiel Ashley Jorge Manuel Christopher Pablo Giovanni y Albert estos fueron todos los que se quedaron hasta el final de esta creación y nada ha sido todo por este video espero que les haya gustado mucho espero que sigan comentando y que sigan participando y decirles chicos que a partir de hoy 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 30 de diciembre este voy a abrir una sesión en el canal donde ustedes me van a voy a hacer otro video donde le voy a hacer la informa donde le voy a dar solamente la información de esto que es que quiero que ustedes me envíen unos videos de sus chichiguas para yo reaccionar a ellos así como hice en el video de reaccionando a chichiguas a tipo de chichigu o algo así pero ustedes van a subir un video a youtube con el hashtag chichigueros así como aparece ahí hasta chichiguero así que ha sido todo por este video no olviden suscribirse nuevamente comentar compartirlo y nos vemos hasta la próxima chao chao chichigueros 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 Gracias.